Tú tienes protección, tú te vienes a nadie a mi condición, el libre todo al sol. Y aunque digas que va a ser muy fácil, el futuro puede mejorar. Hace frío y me falta un abismo, y me pesta el hambre de esperar. Se va a pasar un mar, otra sé en qué vivir. Se ve que entre las calles debemos estar, pero no sé partir. Y lavarlo con un nervoso, dinero para llamar. Si se ponen mirando en los ojos, no poder robar en la mitad. Si se ponen mirando en los ojos, no poder robar en los ojos, no poder robar en los ojos, no poder robar en los ojos. Si se ponen mirando en los ojos, no poder robar en los ojos, no poder robar en los ojos, no poder robar en los ojos. Si se ponen mirando en los ojos, no poder robar en los ojos, no poder robar en los ojos. Si se ponen mirando en los ojos, no poder robar en los ojos. Jesús, tú con mi amor. Se ponen mirando en los ojos, tú con el hora de romper en los ojos, no poder robar en los ojos. Cámate con mi amor, sólo刺es que no vale anticipated. ¡Suscríbete al canal!